Muy buenas tardes raza, desde Mexicali, Baja California, aquí por la Lázaro Cárdenas raza, acá andamos a jueves 4 de agosto raza del 2022, aquí andamos raza, por la Lázaro Cárdenas, si, quien conoce esta calle raza, hasta que se le hizo el cenizo raza, aquí andamos en Villafontana, ahora raza, muchas personas me han pedido este video, que les grabara acá en Villafontana, acá andamos raza, Lázaro Cárdenas y Villafontana raza, acá andamos mi gente, saludos de Mexicali, su compa Robert Baliza, no va raza, ayayay, cálmate, otro limón pa'l caldo, acá andamos mi gente, Lázaro Cárdenas Ahora vamos a peinar toda esta calle raza, toda la Villafontana, ya porque mucha gente me lo pidió y pues aproveché, miren, aproveché que está nublado y nos está chispiteando poquito aquí, ya me imagino cómo va a estar de húmedo mañana la raza, va a estar gacho nosotros vamos a peinar toda esta calle de Villafontana raza, hasta la Versailles, Versailles, eso más es el que se llama la otra casa, el otro boulevard grande que atraviesa allá al fondo raza aquí andamos mi gente, miren aprovechando que estamos como a 33, 32 grados nos chispiteó poquito ahorita, ya sabrá mañana cómo va a estar de húmedo raza aquí empezó nuestro video raza, dejen, voy, recojo la nave y la seguimos grabando ahí está mi gente ahí vamos raza, ya nos subimos a la nave vamos a empezar todo este recorrido por la Villafontana raza Lázaro Cárdenas, nosotros vamos para acá, para la derecha he llegado mi gente, por Villafontana, por toda la gente que me lo pidió raza acá andamos en Villafontana miren los cantones que hay aquí pura cajeta cómo la ven raza raro en Mexicali chipichipi ahí se mira poquito mojado el vidrio pero de este lado es menos lo que ha llovido o lo que ha estado chipichipi allá más para el lado del nuevo Mexicali raza aquí se limpió un poquito más el cielo miren raza Villafontana ahí vamos nosotros raza esta es la Asturias de Villafontana y por la que venimos por la Villafontana Bolívar Villafontana ahí dice miren el letrerito si lo alcanzan a ver en el poste Villafontana miren los cantones raza casi nunca ando para acá o nunca mejor dicho y pero pues ya mucha gente me pidió el video Rosa de Villafontana que les tomara un videito y pues como dicen por ahí hasta que se le hizo el cenizo pásale señorita el parquecito Villafontana Rosa miren ahí vamos nosotros raza esta es la Casablanca es la avenida Casablanca y Villafontana raza vamos a ver hasta allá se me hace que se llama Asturias el otro boulevard hasta allá le damos y si podemos pues le damos hasta allá hasta donde salgamos Rosa vamos a salir allá por Pueblo Nuevo por Santa Clara más o menos espero les guste este video Rosa miren nomás vamos a salir a la izquierda Rosa ahí vamos mi gente ahí vamos a ver si salimos hasta el centro otra vez Rosa casi nomás muy bien estas calles pero por otro lado le vamos a ir dando hay torito miren nomás Rosa orilla hermanos para que pasen los carros porque no están están enfierrados que no se agüiten y vamos saben que ahorita vamos a regresar por ahí me gustó esa calle se mira atractivona a echarle una vuelta por ahí a ver que miramos Rosa ahorita me regresa aquí en el parece que está una glorieta ahí lo voy para atrás Rosa a cualquier calle salimos aquí mi gente salimos a la once very good dijo el gringo no la cago me voy a meter por aquí Rosa salimos a la once y vamos nosotros porque no me había visto un placón porque me van a multar me han quedado por aquí Rosa la neta por Villa Fontana Rosa ahorita miren un bulevarcito suave por aquí y por aquí nos vamos a meter por donde iban los morros a la derecha nos metemos que es la Montecarlo la avenida Montecarlo y Versalles esta es la Versalles por donde venimos nosotros vamos por la Montecarlo vamos por aquí derecho chingazo esta colonia Rosa pura cajita hay que aprovechar cuando están nublados Rosa porque no hay muchos días para grabar suaves ahora estamos como a 33 32 grados nomás sale el sol no hombre se dispara arriba de 40 ahí salimos hasta el otro parquecito miren miren nomás Rosa vamos a darle en la orilleta y vamos nosotros Liverpool inicia es esta calle Rosa la vamos a dar a la derecha por la Nápoles aquí vamos por la Nápoles y está una escuela aquí varias personas me pidieron de Villafontana Rosa yo pensé que que no había mucho movimiento por aquí de personas que se han ido por Estados Unidos y que no hayan bienvenido por acá o vivido aquí en Villafontana Rosa se me hacía raro que me pidieran de aquí vamos a salir por la que veníamos ahorita vamos a llegar a la Villafontana y esta es la Nápoles nosotros vamos a darle a la izquierda venimos por el parque otra vez y vamos mi gente vamos los riquis hay muchas calles para peinar por la Berlín esta no supe cual era esta cortita vamos a darle a la derecha que no le dimos ahorita Rosa esta calle te lleva al bosque al bosque de la ciudad pero eso no lo sé miren nomás Rosa que se mueve ese carrito ya andamos por San Marcos no? que hace si no es de Villafontana y nos vamos para San Marcos de San Marcos y andamos en Locotlán esto es Locotlán Rosa este lo vamos a regresar para irnos por la de San Marcos ahí vamos a regresar ese carrito linda ese miren por qué no lo vamos a regresar por qué no le decimos cuál carro no lo miramos aquí nos retachamos nosotros y le damos por la de San Marcos ahí hay torito está chido este parquecito miren ahí van los morros jugando de la lluvia vamos a la calle de la lluvia fraccionamiento San Marcos Rosa San Marcos Villafontana paseo de la amorosa es por la que veníamos y nosotros ahí vamos Rosa vamos a agarrar la de la de San Marcos de la lluvia y del jardín es esta por la que veníamos de la lluvia ahorita en el alto agarramos la mano derecha y vamos a ver para dónde nos lleva Rosa nosotros agarramos la derecha por la de San Marcos ahí vamos Rosa llegamos a la glorita esta que es muy conocida la avenida San Marcos Rosa que nos lleva para allá para la por lo nuevo para Santa Clara para aquellos rumbos Bellavista ah no Bellavista es brincando el canal esta es la Cozalá y la Usmal que viene siendo la la tercera no más que la tercera miren nomás para aquellos rumbos está el querida raza ahí en la izquierda aquí está la clínica no creo que número es esta pero esta clínica veníamos de morrillas nosotros cuando veníamos aquí en pulo nuevo Rosa era número 16 ahí está miren llegamos a callejón Coahuila y los mal la Tamaulipas en la colonia Esperanza Rosa esta es la tremenda esperanza muy famosa en los torneos de los barrios de la Esperanza la Pueblo Nuevo San Marcos los panaderos del San Marcos los equipazos de fútbol hierro market ya se puso en verde esta te lleva al centro cívico Rosa que es la que viene de la calza independencia y todo ese rollo pero acuérdense que es de un solo carril esta es la que viene allá de la calza de independencia miren que viene del centro cívico del hospital del río nuevo de todo ese rollo a yucatán yucatán y venimos por los mal a zacatecas que viajó en zacatecas aquí aquí enfrentito rosa electrónica automotriz culiacán dice ahí arreglen computadoras de carros miren para el que quiera saber donde arreglen computadoras de carros ahí las arreglen está una muchacha que se los arregla ahí es la técnica como la ven una señora es la chila es la técnica electrónica por aquí derecho lo traen dábamos grabando un videíto rosa por aquí derechito está la bombera además miren ahí se mira la bola ahí arribita al fondo la bomberia miren uno más cuántos recuerdos de la bombera rosa ahorita vamos a agarrar por otra calle para no salir por donde mismo rosa siempre salimos acá por donde trabajaba la gilbertona en su cantina que ya está toda abandonada acá por los mal que la menciona mucho el que es la tercera y jalisco ya venimos por la oaxaca en pueblo nuevo rosa colonia por lo nuevo este que pasa callejón esta es la colonia es la avenida y vamos mi gente saben que mañana salí por el río nuevo ahorita me regreso aquí en el mercadito mexicali porque vino a a comprar el mercadito mexicali ya vino muchas veces a hacer cola a comprar leche rosa bien tempranito porque se acababa de volar y no había leche no había lechuga ahora vamos a salir por aquí ya saliendo el río nuevo ahí le cortamos el video rosa porque ya se hizo medio larguito aquí me voy a meter por el gimnasio del califranco bien abandonado está esto miren como está mucho malandro aquí en la Oaxaca está el gimnasio del califranco miren el junior ahí mero ahí vamos nosotros rosa vamos por aquí para salir al río nuevo por la Oaxaca y Mérida llegamos a la progreso en la colonia por lo nuevo miren nomás raza aprovechar que no tenemos tráfico raza ahí vamos nosotros ahí vamos llegamos llegamos a la campecha por lo nuevo rosa miren nomás mucho haitiano mexicano y raza ya ahí va gloria trevy se me hace no es llegamos a la Villahermosa raza ahí vamos para la ah caray desde la plaza Cachanilla sales derecho y la zona centro a la izquierda nosotros vamos por el cantón ya imagínense de grabarles a ver si llegamos a la Lázaro Cárdenas al puente nuevo raza y ya nos subimos a la Lázaro Cárdenas le voy a la derecha raza a ver si me aguantan con el videíto a ver si les gusta miren nomás para Bellavista y todos esos movimientos y vamos a otro para acá Rosa vamos a darle vamos a darle miren como cambió Rosa para acá donde estaba el canal el dren aquel quien se acuerda miren como cambió todo esto es la calzada de los presidentes o río nuevo Rosa todavía está por lo nuevo esperanza y todo ese movimiento centro estatal de las artes calle marina esa esta para allá para arriba se me hace que está la loma linda se me hace y para acá para la izquierda se me hace que estaba y había esta raza para allá miren vámonos vamos a llegar donde hacen las fiestas del sol rosa en el fex aquí a la izquierda el palenque del fex ahí está miren ahí peleé una vez yo era boxeador profesional rosa ahí me metí como uno o dos peleas recuerdo ni les digo como me fue con eso les digo todo y aquí están las fiestas del sol rosa les voy a venir a grabar un videíto para acá miren a las fiestas del sol allá para arriba está el hospital general y enfrente de la casa de independencia rosa la sinaloa y viene a calce independencia que se llama es que de un lado se llama si subes la sinaloa y si bajas se muere que es calce independencia vamos a grabar hasta el puente de la sinaloa cárdenas el nuevo que hicieron la sinaloa cárdenas y río nuevo o calzada de los presidentes ahí enfrentito está el de la pgr o de la judicial de todo ese rollo donde estaba la pancho villa donde está la pancho villa el gimnasio de box de la pancho villa y está un campito de fútbol suave y que también juegan fútbol americano ya cambió a verde rosa lo iba a cortar pero ya cambió a verde parece que ahí vamos ya ya se está quitando vamos avanzando y ya se puso en amarillo miren voy a ponerle pausa para que no se haga muy largo rosa ahí vamos ahí vamos rosa ya cambió vamos a darle hasta Lázaro Cárdenas y si podemos llegar a Lázaro Cárdenas al puente grandote Lázaro Cárdenas y López Mateos pues le vamos hasta allá rosa la rosa bravera la rosa bravera miren aquí enfrente pues está el el centro de justicia de Baja California rosa aquí a la izquierda miren ahí estamos miren y aquí enfrente miren nada más que hermosa se mira la bandera rosa ahí pues ya se la ya te la you know como dice el Facundo no ahí está el bosque de la ciudad rosa donde está la bandera ondeando ahí la hermosura de bandera que se mira poder judicial de la federación rosa se apoderó todo el el gobierno de aquí del del río nuevo aquí a la derecha te metes al bosque por la entrada vieja rosa quien se acuerda aquí a la entrada vieja aquí a la derecha y si quiere entrar por la entrada nueva pues aquí a la derecha a unos 100 metros esta es la entrada nueva amor bosque de la ciudad rosa aquí a la derecha y ahí entras por el bosque miren ahí por ese caminito a la derecha aquí a la derecha sale la lazaro cárdenas nosotros nos vamos por allá para lazaro cárdenas y río nuevo rosa tirando un rol ahorita que que se puede aquí en Mexicali que se nubló bueno ya se quitó parece ya no va ya no va a estar lloviendo por mi bar cuando se había estado llueve llueve chipi chipi es que los mexicales son muy pancheros cualquier lluvia le damos llueve llueve pero era un chipi chipi es el bulevar en agua que es de este semáforo hay apasionado el camión es el bulevar en agua y te lleva igual la lazaro cárdenas y para la náhuac de allá viene del centro cívico miren de allá arriba ah para que cambie el semáforo rosa ya cambió rosa ya cambió rosa ahorita venía pensando en lo que dice la pausa quiero agradecer a todas esas personas que saben que pues que no agarro dinero más que de los tacos de las ventas que hacemos en los tacos porque youtube todavía no me paga todavía no no hay dinero ahí porque pues se tarda mucho hay muchos movimientos que hacer y y cosas que hacer y quiero desear a toda la gente que me ayude rosa a la gente que me da que me ayuda económicamente para la gasolina para echarle gasolina al carro para andarle grabando sus videitos muchas gracias rosa la verdad me da vergüenza recibir el dinero la verdad si me da vergüenza hay mucha gente que me ayuda de corazón y yo se los agradezco también es el puentecito que se aventaron miren rosa de la lastra local era el puentecito nuevo que se aventaron quien se acuerda como estaba antes rosa miren nomás vamos a subirnos al Lázaro de Cárdenas para terminar el videito ahí en Lázaro de Cárdenas y López Mateo rosa miren que puentazos se aventaron rosa antes pasaba aquí por debajo no había puente y acá mero es ay como les iba diciendo rosa acá acá al esquino están las Zacatecas rosa miren ahí están las Zacatecas a ver que ya nos venimos a grabar un videito en las Zacatecas rosa y como les iba diciendo no se quiero agradecer a toda esa gente que me ayuda que me ha ayudado una u otra vez me han ayudado para la gasolina muchas gracias muchas gracias a Adán Díaz a Raúl Leymelda de Los Ángeles que me han ayudado muchas gracias a María del Socorro Vega muchas gracias María del Socorro gracias por su ayuda gracias por por su ayuda por todo lo que me ayudan y hablan y las buenas palabras que me dan aliento de seguir grabando los videitos rosa muchas gracias María del Socorro Vega Adán Díaz Raúl Leymelda muchas gracias por su apoyo gracias de todo con eso los digo y vamos para Lázaro Cárdenas rosa y vamos ahí vamos Lázaro Cárdenas hace rato salí por aquí y querías grabar desde acá pero el agua no me dejaba estaba lloviendo macizo por acá no macizo ya saben como las somos de Llorones aquí en Mexicali con la lluvia pero estaba lloviendo y no me dejaba grabar un video así que dije ya que se calma un poquito la lluvia y allá en San Marcos en Villa Fontana donde se calmó y pude grabar rosa aquí en el puente de Lázaro que nada vas a parar el video rosa ya se hizo muy largote pero espero les guste y me siguen apoyando rosa de su compa Robert Valín Sandoval desde Mexicali Baja California ayayay saludos mi gente y recuerden comenten donde les gustaría el próximo video donde les gustaría crear otro videito rosa ya hablamos ya hablamos de Villafontana ya venimos de allá pero siguen comentando para donde quieren que le demos en cuanto haya chanza como una nublada de ahora o algo que baje la temperatura pues le grabamos otro videito rosa aquí aquí nos vamos a le vamos a parar rosa miren en el tango de la Walmart aquí atrás está Lidalgo rosa y está el puente de la Lázaro Cardinals el tianguis rosa quien se acuerda del tianguis el tianguis de la Walmart ahí está mi gente hasta la vista y hasta la próxima saludos gracias